El viejo Manuel Su semblante ratifica que ahora es que le sobra brío Sepan que el viejo Manuel Ahora es que es toro de casta y de señorillo Aunque su pelo nublado Marca los pasos del tiempo que se ha metido Su semblante ratifica que ahora es que le sobra brío Respetado en su creencia Por su espíritu bravío De punta a punta conoce bien los caminos Porque no hay uno que no lo haya recorrido Pues no lo para frontera, montaña, caño ni río Y aunque están sobre sus hombros Ya a los cincuenta cumplidos Por la mañana se levanta retosando Aprovechando la frescura del rocío Y no hay rebaño disperso Cuando él le pega un tañío patience, ptoña, caño ni río No hay rebaño disperso ¡Suscríbete al canal! Porque cuando alguna pena lo toma de prevenido se alegra con los capachos cuando acompaña un corrido Sepan que al viejo Manuel no lo acongoja las dos sobras ni el astillo Porque cuando alguna pena lo toma de prevenido se alegra con los capachos Cuando acompaña un corrido por sus pasos cuidadosos jamás cayó en el vacío Perseverante, luchador y religioso siempre adelante nunca se da por vencido Caballero y malicioso nunca lo agarran dormido Él tiene desde muy mozo buen rebaño reunido Cuando otro toro refunfuña aunque de lejos Él le responde con soberbia y desafío Vaya a mandar en lo suyo que yo gobierno en lo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!